Música Magazine desde Bajo Televisión en su octava entrega La Otra Posición para ver Ante la urgencia por frenar el fenómeno extractivista en boga en distintos municipios sus pobladores exigen el derecho a la participación ciudadana a través de las consultas populares Música The Pirate Bay, el servidor web que ha logrado esquivar la censura garantizando el libre acceso de los usuarios a distintos contenidos Música Luego de los resultados de las elecciones en Estados Unidos el profesor e investigador Héctor León Moncayo analiza el futuro político de dicho país el comportamiento de los votantes y aquello que puede venir en términos de geopolítica global Música El pasado 20 de octubre fue presentado el libro Nihilismo y Capitalismo por su autor Alfredo Gómez Müller en compañía Silvia Rivera Cusikanki y Raúl Fornette Betancourt Música En la sección en laboratorio el profesor y escritor Carlos Eduardo Maldonado analiza la geopolítica de las ciencias y la tecnología Música Música Vamos con la primera nota sobre las consultas populares exigidas por las comunidades afectadas por la exploración y explotación minero-petrolera Música El fenómeno extractivista al que se enfrentan los distintos territorios de Colombia con sus secuelas de crisis ambientales, desplazamiento, cambio en el uso del suelo ha desatado la constante movilización de las comunidades en contra de la exploración y explotación de hidrocarburos y la minería a asilo abierto Las comunidades protestan contra el ingreso a sus parcelas de multinacionales como Conoco Phillips, Emerald Energy y Anglo Gold Ashanti Música En los municipios de Pijao y Salento las comunidades también han exigido su derecho a la participación para tener autonomía sobre los 22 títulos mineros, de los cuales 7 son de la Anglo Gold Ashanti, 3 de Oro Barbacuda de CEA y 1 de Cerro Matoso Ante la negativa del Consejo de Estado para la consulta popular, se creó la Mesa de Trabajo Interinstitucional que adelanta estudios sobre los impactos ambientales de la actividad minera Territorios donde sus pobladores han realizado durante este año acciones en busca de autonomía sobre el uso del suelo a la vez que exigen al Estado su derecho a la participación ciudadana a través de las consultas populares para recuperar las 19.775.335 hectáreas en exploración y las 2.296.776 hectáreas en producción La comunidad desde un principio dejó en claro su posición frente a la explotación de hidrocarburos no convencionales y aún así el gobierno les da por decidir salvaguardas para que se mandan por el territorio de sus anchas y no consultándole a la población si está o no de acuerdo con este método de extracción de hidrocarburos La comunidad pretende recuperar los siete bloques identificados para la ejecución de fracking por parte de la multinacional ConocoPhillips Sin embargo, tal como lo expresa Romario Torres, el apoyo del gobierno local es poco El alcalde debería ponerse la camiseta de San Martín César y salir incluso con nosotros a marchar pacíficamente porque de hecho nos hemos caracterizado por no levantar el puño contra nadie y mantenernos en la posición más pacífica posible para que eso no cause una ola de represión en contra de nosotros que si van a atacarnos, que sea por ellos mismos, pero no porque nosotros atacamos primero La realidad que se está viviendo hoy en San Martín, exactamente en la vereda Cuatro Bocas y precisamente en el Pozo Pico Plata 1 Es un acto inentendible, es un acto que de todas luces viola los derechos humanos y es un trato de guerra a una protesta pacífica El municipio de Ibagué es uno de los territorios que más logró avanzar en la exigencia de una consulta popular rechazando la megaminería Por efectos del plebiscito por la paz, la consulta prevista para el 2 de octubre fue aplazada para el día 30 de ese mes Sin embargo, el 12 de octubre el magistrado Hugo Fernando Bastidas presentó una ponencia donde calificó la pregunta de la consulta como tendenciosa Vendo, 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 vendo mi país Lo vendo barato, soy colombiano, yo soy así La no realización de las consultas populares deja en letra muerta lo estipulado en la Constitución ¿Democracia de papel? Barato, soy colombiano, yo soy así Es ideal que estas comunidades logren avanzar en defensa del territorio y la vida Continuemos con la historia y lucha del servidor web sueco de Pirate Bay considerado uno de los más grandes del mundo The Pirate Bay nació en el otoño del 2003 como una propuesta de la organización sueca Pirat Viran que comenzó a promover un movimiento contra los derechos de autor, la libertad de intercambio y copia de información Apenas un año después se independizó de Pirat Viran y comenzó a hacer un proyecto independiente liderado por Peter Sonde, Frederick Knight y Gottfried Barck, padres de la bahía pirata Por varias razones desde sus inicios de Pirate Bay se proyectó como un mal mayor para las corporaciones del conocimiento, entretenimiento, gobiernos y autoridades a su servicio Empezó siendo una página que permitía el intercambio masivo de datos mediante el hospedaje de archivos .torrent basados en un protocolo informático que posibilitaba el intercambio de megabits entre usuarios prescindiendo de máquinas mediadoras La arquitectura informática de sus intercambios dificultaba el control de las autoridades factor que la hizo altamente resiliente a las intervenciones de censura A diferencia de reconocidas plataformas P2P como Casade y Napster, objeto de procesos judiciales y de cierres The Pirate Bay fue una página orientada a desafiar las disposiciones mundiales del copyright Esta página web empezó a ganar una popularidad meteórica multiplicando sus usuarios y los intercambios en tiempo récord Todo no fue color de rosas En el año 2006 sobrevinieron los primeros problemas cuando por orden de la justicia sueca 65 policías allanaron el centro de datos de The Pirate Bay, confiscaron equipos y servidores y apagaron el portal La página pudo sobrevivir, pero tres años después sus fundadores fueron a los estrados enfrentando a la sociedad sueca del copyright A través de su jefe Rossacan, Roswell el fiscal, Henry Ponten del buro antipiratería y Monique Bastet, abogada de Hollywood, Warner Bros, Columbia, 20th Century Fox y MGM Quienes en un amañado juicio condenaron a los fundadores a pagar un año de cárcel y la suma de 2.7 millones de dólares Por todos los medios las grandes corporaciones del conocimiento, la información y el entretenimiento hicieron lo posible para castigar a quienes estaban desafiando el orden Y generando enormes fisuras a su negocio Hasta el 2015 sus fundadores enfrentaron serios problemas judiciales Siendo deportados desde otros países hasta Suecia, juzgados y encarcelados durante meses, incluso años en el caso de Gottfried Barg Al día de hoy se mantienen al margen del control de la página administrada desde la República de las Seychelles Por un grupo de personas en el anonimato Quienes mantienen al aire esta web en la que se intercambian toneladas de información Mientras desafían a Hollywood, el FBI, al gobierno norteamericano y algunas de las principales corporaciones del entretenimiento Que siguen siendo incapaces de doblegar la creatividad y pericia técnica de los administradores de la página para mantenerla en la red Hasta el día de hoy, The Pirate Bay sigue apelando a todos los recursos para mantenerse al aire Logrando enfrentar exitosamente a grandes poderes Y haciendo posible a millones de humanos intercambiar eficientemente libros digitales Fotografías, música, películas, software De manera gratuita en todo el mundo Todo ha sido alcanzado bajo el acecho constante de grandes poderes punitivos y coercitivos Plegados a las multinacionales afectadas por la actividad de intercambio Millones de dólares han sido gastados para silenciar la web pirata sin que lo hayan podido lograr Muchas son las enseñanzas que esta experiencia de lucha digital proporciona a procesos sociales de quiebras liderados en diversos ámbitos Sin embargo, queremos centrarnos en cuatro de ellos Al enfocar el comportamiento propio de The Pirate Bay Puede fácilmente identificarse que su propuesta lleva consigo una ruptura profunda, radical A una serie de ordenamientos jurídicos que regulan el ámbito donde se desenvuelve Nos referimos a las disposiciones del copyright que pone en regla los intercambios en los espacios digitales Creando un lucrativo negocio empresarial basado en el producir artístico e intelectual de la humanidad La insuflación de las desigualdades frente al acceso del conocimiento y la información Mientras niegan el acceso a quienes no pueden pagar por ellos The Pirate Bay ha sido una muestra de acción colectiva de humanos dotados con habilidades específicas Que confluyeron en torno a una serie de propósitos definidos y delimitados Poder compartir datos, con ello potenciar la difusión del conocimiento y la información de la humanidad En entornos digitales donde los poderes económicos y políticos tradicionales Pueden ser superados por la pericia y el conocimiento El accionar técnico que ha permitido a la bahía pirata resistir durante años Se ha nutrido de prácticas que se han adaptado al campo donde tienen posibilidad Aquí las estrategias de resistencia han sido delineadas constantemente Por los avances tecnológicos que han constituido su arquitectura Al tiempo que las han ungido de un pragmatismo técnico capaz de hacer ponderable En la propia sintaxis del campo, antiguos valores inspiradores de luchas no virtuales Libertad y democracia acá significaron megabits por intercambiar Ciders y Leachers por posibilitar La lucha de The Pirate Bay es una lucha internacional y deslocalizada Que prescindió de un sujeto político en términos de accionar En esta lucha son el placer por la operación de sistemas operativos El manejo de grandes equipos y de complejos lenguajes de programación Algunos de los principales aglutinantes de jóvenes que sacien en ellas Sus expectativas y ambiciones intelectuales No se habla entonces de cuadros De sujetos idealizados que deben protagonizar y ganar batallas Inspirados conscientemente en valores superiores Se habla de confrontaciones susceptibles de ser codificadas en lenguaje informático con un teclado Cuatro aspectos de los que pueden emerger serios cuestionamientos A la manera como siguen siendo concebidas y llevadas a cabo Las mismas luchas por la libertad y la democracia en los escenarios tangibles de lo social Luchas que en ocasiones se tornan ineficaces, erráticas, pletóricas de box Interesante ver cómo estos piratas de la web insisten en garantizar el libre acceso a la información Y los distintos contenidos Sigamos con la entrevista realizada a Héctor León Moncayo Luego del resultado de las elecciones en Estados Unidos Las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos finalizaron con un condundente resultado Fue elegido presidente Donald Trump Quien triunfó en 30 estados y obtuvo 290 votos electorales Mientras que Hillary Clinton solo ganó en 20 estados Logrando un total de 228 votaciones del colegio electoral Irrefutable victoria del magnate neoyorquino Otra bofetada a los emporios comunicativos e institutos de sondeos Este resultado, al igual que otras experiencias electorales contemporáneas Habla de un profundo desazón, de un descontento De una pérdida de credibilidad de los electores en la política como técnica de gobierno Basada en discursos y actuaciones correctas Pero incapaz de responder a las necesidades concretas de los votantes En las democracias que fundamentan Esta vez también ganaron quienes hicieron campaña en torno a la ofulcación de los electores Al hartazgo que parece extenderse por todo el mundo De esto nos habla el economista, profesor e investigador Héctor Moncayo Quien en esta oportunidad nos acompaña a desarrollar el análisis del resultado de este proceso electoral Efectivamente estas elecciones Al igual que otras votaciones como el Brexit en Gran Bretaña O el plebiscito en Colombia Dicen mucho más del pueblo que fue consultado o al que se le pidió votar Que de la profundidad de los cambios que supuesta o realmente van a ocurrir En efecto, si uno mira la historia de los Estados Unidos en las últimas décadas Se da cuenta que hay muchas razones para que el pueblo de los Estados Unidos Haya incubado una rabia y un descontento cada vez mayor Es evidente que la campaña de Trump se ajustaba mucho más A esa rabia y a ese descontento del pueblo de los Estados Unidos Que la campaña de la señora Clinton Si hay que hablar de un derrotado aquí El derrotado fue el centrismo ¿En qué consiste el centrismo? En hablar de una manera que no hiera a nadie Pero hacer las cosas como realmente se piensa y se quiere Esto del centrismo gusta mucho en países como Colombia Por ejemplo, es la ideología normal de este país Pero a veces los pueblos se hartan de ese estilo centrista Y se sienten chantajeados Chantajeados por el mal menor En opinión de algunos analistas La victoria de Trump en parte se debe a la capacidad que tuvo de responder A esta inconformidad de los electores Apelando a un discurso maniqueo, reduccionista A los instintos reaccionarios de los electores más decepcionados Afectados en gran medida por la política tradicional de su país Victoria tejida sobre las contingencias Impuestas por la fractura entre las élites políticas Económicas, intelectuales y mediáticas Y las bases del electorado conservador Sin embargo, es posible que tal como Hillary Trump haya estado actuando por votos Trump no solamente no defiende los valores tradicionales De la familia ni de nada Sino que ha sido un negociante De todo, de ese espectáculo Antimujer y antifamiliar Que es el reinado de Miss Universo Ha hecho negocio también con proyectos Que utilizan la pornografía Él en su vida personal es todo lo contrario A la familia Ingalls Entonces, es muy curioso Que la gente sienta que Trump expresa esa tradición Solo porque lo dijo ahora No todas las frases efectistas Y no todas las promesas de campaña de Trump Se van a cumplir literalmente Entre otras cosas porque él se cuidó mucho De hacer promesas concretas En términos de política Ya fuese interior o exterior Su estrategia para ganar la Casa Blanca En ocasiones apeló a los sentimientos Más primitivos, más vergonzosos Más repugnantes del ser humano Pero también encontró una beta de realidad Con que incrementar la potencia De un discurso maquillado Con rubores de renovación y ruptura Hay muchas críticas serias que se hacen A todas las medidas llamadas progresistas Que tomó Obama Y por eso eran realmente frágiles Por eso realmente Trump Tenía unos flancos que atacar muy fácilmente Entonces, desde ese punto de vista social No era tan grande la transformación de Estados Unidos Como mucha gente piensa Desde el otro ángulo Del lado de la democracia política Del pluralismo En realidad había un discurso Pero nunca antes Por lo menos De los años 60 para acá El racismo había avanzado tanto Y tan descaradamente Como en los últimos tiempos En la política exterior Obama se ganó el premio Nobel a crédito La política que desarrolló Fue una política militarista Con la ejecución directa De parte de Hillary Clinton Entonces, si uno agita La imagen del enemigo Que sería Trump Porque va a destruir todo eso Realmente no tiene necesidad De destruir tantas cosas como se cree Detrás de las elecciones Se vivió una intensa pugna Entre poderosos intereses Por la presidencia de los Estados Unidos ¿Quiénes eran? ¿Cuáles son las características De estas élites Que tras bastidores Protagonizaron Una de las más bochornosas Campañas electorales Por el control de la Casa Blanca? Hay una hipótesis Si efectivamente Trump Sintoniza muy bien Con el pueblo de los Estados Unidos Marginado Por toda la decadencia económica Del imperio De los Estados Unidos Algunos dicen Está expresando Los sectores del capital Que también fueron maltratados Por el modelo económico Que se ha seguido En los últimos tiempos Me refiero Al modelo De la globalización Y del libre comercio Él fue muy claro En atacar Los desastres Que había producido El NAFTA Los desastres Que había producido La política Alrededor de la OMC Y todo lo que se refería A la globalización Entonces Muchos de esos sectores Industriales Cuyo símbolo Es la muerte De una ciudad Como Detroit Entonces estarían detrás De la campaña De Trump Y del lado De Hillary Clinton La cúspide De Wall Street Y la cúspide De las corporaciones Transnacionales Que son las beneficiarias De la globalización Entonces Esta es una explicación Plausible Que convence un poco Pero Habría que hacerle Algunas preguntas Por ejemplo ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la profundidad Del enfrentamiento Entre esas dos fracciones? Si efectivamente existe ¿Era necesario Ventilarlo En el campo electoral? ¿Hubiera podido plantearse Como un juego De alianzas Alrededor de un gobierno? Hay muchas De esas De esos aspectos Que habría que pensar Con seriedad Cunde la preocupación En los Estados Unidos Y en el mundo Por el alto grado De incertidumbre Y de indeterminación Que fundamenta La heterodoxia económica Y política Del nuevo mandatario Norteamericano Sin embargo Frente a temas internos Tan alegidos Durante la campaña Como la inmigración ilegal El cambio Opina Moncayo No será mucho mayor Yo creo que Las medidas Que va a tomar Trump Eran previsibles También con Hillary Clinton A pesar de todo Lo que se dijera En las toldas De los demócratas En realidad Estaban interesados En buscar Algún freno A la inmigración Y entonces Es probable Que se tomen Una serie De medidas Para Limitar La inmigración Pero nunca Tendrá La capacidad De Colocar Decenas Centenares De miles De policías De la migra Que llaman allá A perseguir Indocumentados Eso es Totalmente Improbable Ahora La verdad Para desgracia nuestra Del buen sentido Y de quienes Aspiramos A una transformación Del mundo Que muchos De los latinos Que llaman así Allá en Estados Unidos Muchos de ellos Son los principales Enemigos De la inmigración Porque desgraciadamente Piensan Que cualquier Nuevo inmigrante Va a disputar Los puestos de trabajo Con él mismo Si bien es cierto Que los Obreros Blancos Realmente No ven en peligro Sus puestos de trabajo Por los inmigrantes En el caso De los propios Inmigrantes Latinoamericanos Si hay una competencia Por los mismos Puestos de trabajo Entonces Contrariamente A lo que pensaban Las buenas almas Los hispanoamericanos No estaban Tan en contra De Trump Uno de los principales Impactos De este hito político Lo constituye Por un lado El hecho de poner En tensión El consenso neoliberal De las élites Del norte En torno a temas Como la globalización El proteccionismo La deslocalización De empresas Los recortes A la seguridad social Los impuestos Y el control Al capital financiero Por el otro Pone sobre el tapete La necesidad De que los Estados Unidos Replanteen Sus relaciones Con países Como Rusia Organizaciones Como la OTAN Y su proceder En focos De conflicto Internacional El mundo Mira con expectativa Y aguarda El desenvolvimiento De este inverosímil Acontecimiento Político Colombia También ha aportado Su poeta Su poeta Y ansiedad Pero en el país Vale la pena Recordar Según Héctor Moncayo La preocupación De Estados Unidos En el Pacífico En Medio Oriente En el norte de África En el sudeste asiático En la región De la antigua Mesopotamia Todos esos lugares Son de preocupación Y sobre todo Frente al terrorismo De la organización Del Estado Islámico Son preocupaciones Mucho mayores Que Colombia Definitivamente No somos El ombligo Del mundo Ante este panorama Político En los Estados Unidos Hay que estar alerta Ante los virajes Geopolíticos En el mundo Ahora veamos Las reflexiones Que surgieron En la presentación Del libro Nihilismo y Capitalismo Por parte de su autor Alfredo Gómez Müller La socióloga Activista Silvia Rivera Kusikanki Y el filósofo Raúl Fornés Betancourt El pasado 20 de octubre Se realizó el lanzamiento Del libro titulado Nihilismo y Capitalismo Escrito por Alfredo Gómez Müller Este evento Contó con la participación De la socióloga Silvia Rivera Kusikanki Y el filósofo Raúl Bornet Betancourt Quienes reflexionaron A propósito Del sistema capitalista Y su sinsentido Tema que se aborda A profundidad En la publicación Y el filósofo Aquí tomamos la palabra Nihilismo En el sentido técnico Filosófico Que le dio Un discósofo alemán Nietzsche En el siglo XIX Para él La palabra Nihilismo Designaba Una experiencia De pérdida Del sentido Mismo De los valores ¿Qué tiene valor En la vida? Responder la pregunta Por el sentido Siempre implica También Responder a la pregunta Por los valores Si la vida Tiene sentido En ella Encontramos valores Pero ¿Qué son valores? Los valores Nos orientan Sirven para Orientarnos En la vida Abordamos El tema En cuatro Capítulos El primero Se titula La crítica La conciencia Del nihilismo Aquí sobre todo Tratamos de Sistematizar Lo que significa Esta experiencia Concreta Del nihilismo A partir de Nietzsche Hablamos también De Heidegger Que Retoma El Preguntar De Nietzsche Por El nihilismo El segundo capítulo Es nihilismo Y capitalismo Un punto de partida Aquí En este capítulo Es Sartre Partimos De un Comentario Muy Lúcido Y profundo De Sartre Cuando Dice que La burguesía Es La muerte De Dios Y porque Dice que La burguesía Es la muerte De Dios Este tema Nos sirve De entrada Y a partir De ahí Abortamos Otros Pensadores Muy diversos No solamente Filólogos También escritores Artistas Etcétera Tercero Capitalismo Y cultura El argumento Es de que Consideramos Que El núcleo Principal De la cultura Es la capacidad Que tiene De generar Precisamente Sentido Y valor Y por último En el cuarto Capítulo Más allá Del nihilismo Indicamos Algunas Perspectivas De pensamiento Que al mismo tiempo Son De práctica Es decir Políticas Imaginar Construir Una salida Posible Del nihilismo Yo creo que Lo fundamental Del libro Es esta idea De la pérdida De sentido Pero la pérdida De sentido Como un hecho Que atañe Al entramado Ético De las relaciones Entonces Me parece Muy fundamental Por ejemplo El rescate Que hace De La distinción Entre nihilismo Activo Y nihilismo Pasivo Que es De Nietzsche ¿No cierto? Y esa Distinción Es fundamental Porque el nihilismo Pasivo Sería el conformismo Que opta Por un Estado De distracción Por un Estado De Sonamudismo Y de Anestesia Cultural Esta forma De nihilismo Que sería La que Ocasiona La muerte De la Pregunta Por el sentido La muerte De Dios Que en realidad Es la muerte Por el sentido Ético Existencial Existencial De la vida Y en el mismo Activo Que sería El equivalente De Trabajar Con la Conciencia Del desastre El trabajar Con la Conciencia Del desastre Como Una base Desde la cual Articular Una rabia Y un deseo Y buscar Más bien Una Tráctica La ruptura Con el Estado De Cosas Entonces Poder Creer Es rescatar La idea De creer De tener Esperanza Ese creer Es en el individuo Soberano Pero el individuo En tanto Ser social Y por eso Me parece También Otro aporte Claro En otro libro Es que supera La noción De la cultura Como inventario Cuando en realidad La cultura Es el esquema Mental Que le da Significado Al mundo Agradecimiento Agradecimiento Porque Ha tenido El valor De tocar Un tema Que Dentro De la Hegemonía Simplicatoria En la que vivimos Es un tema Anacrónico La pregunta Por ese tipo No se siente Como una pregunta Necesaria Si unimos El mismo A la sentencia De que Dios Muere O a esa metáfora Una metáfora Quien muere En esa muerte De Dios Es El hombre Y esa es la traje De un hijo Que vivimos Pero vivimos En la muerte Y eso Antes que Nietzsche Lo vio Max Yo creo que Tiene mucho que ver Con el milismo El milismo Es el triunfo Del mecanismo Y no hay Alguien que lo diga El capitán El capitán Olvida Una tendencia Cultural Y no lo empieza Pues el milismo Es también Una experiencia El milismo Es la soledad Es la soledad De su tiempo La soledad De un tiempo Absolutamente Comentado Parte del milismo Es la arrogancia Civilizatoria De los cielos Y sin curar Esa arrogancia Civilizatoria No podemos dar Un paso honesto En el diablo Y la publicación Néstor Vemos entonces Como el actual Modelo económico Ha destruido El tejido humano Sin embargo El conocimiento Y la cultura Pueden ser las alternativas Para superar Tal estado de las cosas Finalmente Llegamos a nuestra sección El laboratorio Donde Carlos Eduardo Maldonado Nos habla sobre La geopolítica De las ciencias Y la tecnología Buenos días Buenas noches Hoy nos ocuparemos De un tema Altamente sensible Que tiene que ver Con lo que podemos denominar Geopolítica De la ciencia Y la tecnología Para ello Vale la pena Partir de una De un acontecimiento Singular En el año 2000 Hubo una reunión Del ministerio De educación Y el ministerio De ciencia Y tecnología Japonés Con los rectores De las más Importantes Y presigiosas Universidades japonesas Y el tema De la reunión Fue Los japoneses Hace rato No ganamos Ningún premio Nobel Hace rato No ganamos Ningún gran Premio científico Y eso es un problema En otras palabras Este es un asunto De estado A partir de la fecha Las universidades Los centros De investigación Los propios Investigadores Se concentraron Justamente En desarrollar La mejor Ciencia y tecnología Que se traduce En aspectos como Patentes Premios Descubrimientos Y demás Los premios Nobel Constituyen La parte Más evidente Para la sociedad De el interés De las grandes Potencias Por el conocimiento Por la producción De conocimiento Y la divulgación Social Del mismo En contraste Cabe decir Que por ejemplo El premio De paz O el premio De literatura Son bastante Más periféricos Sin ambajes Los países Que tradicionalmente Han sido ganadores Del premio Nobel Y de otros premios Parecidos Digamos premios Tan importantes Como el premio Nobel Que existen En computación En matemáticas Y en otros dominios Son desde luego El orden no importa Estados Unidos Inglaterra Alemania Algo menos Francia Y Japón Particularmente Este es un fenómeno Evidentemente De política científica En el sentido Más amplio Y fuerte De la palabra Las grandes potencias Mundiales Están interesadas En producir Conocimiento Y acaparar Ese conocimiento Porque desde luego Ello implica Muchos factores Desde prestigio Por ejemplo Hasta evidentemente La apropiación Del capital Económico Los fondos Y las finanzas De estas actividades En física En matemáticas En computación En biología Y química Notablemente Entonces Lo que tenemos Es el hecho Explícito De que los países Más periféricos Digamos Los países africanos Los países De América Latina Y del sureste Asiático De manera Atávica No se han Hecho acreedores A esta clase De premios Porque hay Factores De lobby Hay factores De presión Y hay factores Que obstaculizan Justamente El reconocimiento Hacia esta clase De científicos En el caso Latinoamericano Desde luego Que ha habido Científicos Por ejemplo Venezolanos O argentinos O mexicanos Notablemente Que se han Hecho Ganadores De los premios Pero en la Práctica Totalidad De los casos Ello tiene lugar Gracias a que Se tratan Investigadores Que trabajan Fuera de sus países En otros centros De investigación Muy reputados Y que entonces Si me permiten La expresión De colofón Han sido Merecedores A estos premios La ciencia Y la tecnología No son factores Asépticos Por el contrario Constituyen Un elemento Estratégico El desarrollo De las economías El desarrollo De los gobiernos Y los estados Desde la imagen Pública De honor Y prestigio De popularidad Hasta desde luego La acaparación De fondos Y la apropiación De los conocimientos Con las derivaciones Aplicaciones Usos Experimentaciones Posteriores A los mismos De suerte Que en la historia Futura A corto Y a mediano Plazo Seguiremos Seguiremos Viendo El mismo Panorama Países Centroamericanos Países Mediterráneos O Países Del Oriente Medio Por ejemplo Excepcionalmente Llegarán A ser Acrededores De estos Premios De ciencia Y tecnología Y seguiremos Viendo Como Las universidades Más destacadas Cuyos nombres Evidentemente Todos conocemos Cierto Van a seguir Siendo Las ganadoras De estos Premios No Sin merecimientos En ocasiones Pero Definitivamente Con mucha presión Y con muchos Intereses De por medio La ciencia Y la tecnología Son También Un asunto De interés Político Y es un Tema Sobre el cual Vale recabar Durante más De un momento Es Lo sugeríamos Lo que podemos Denominar Justamente En el contexto De la sociedad De la información De la sociedad Del conocimiento Y la sociedad De redes La geopolítica Del conocimiento O de la ciencia Y la tecnología Muchas gracias Por su atención Buenos días Buenas noches Antes de despedirnos Agradecemos A todas las personas Que han respondido A la encuesta Que realizamos Buscando mejorar La producción Del magazine Desde Abajo Televisión Para quienes Aún no lo han hecho Los invitamos A que ingresen En el link Ubicado en la descripción De esta edición Y lo hagan Para nosotros Será muy útil No olviden Seguirnos En nuestras redes sociales Y hacer llegar Sus sugerencias E ingresar A www.desdeabajo.info Para profundizar Sobre más temas Hasta pronto Subtitulado Subtitulado Subtitulado